Vale, a ver si viene el juego. Vale, chicos, este juego se llama el caballito ciego. Vamos a jugar esta pista de balonar. Vale, el juego continuamente. Nos vamos a dividir por parejas, los dos grupos, cada grupo hacido parejas. Vale, entonces lo que tenéis que hacer es ir al caballito, montáis el caballito y el equipo que más pone en meta es enana. Vale, pero no se queda ahí. El caballito tiene que ir con los ojos cerrados y el de arriba tiene que ir dirigiendole. Vale, solo pueden meter los jinetes. Vale, y ya está, yo creo que ya. Ah, ah, y tiempo, tenéis pico minutos. El equipo que más goles meta en pico minutos gana. Pero que uno desviene y el otro ataca. Claro. Y luego se cambia. No, 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 o sea, los pierdeses y los caballos se pueden quitar en el balón. Vale, se pueden quitar en el balón. ¿Este es el único caballito? ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a pegarle, hechos. ¡Ojos cerrados! ¡Vamos a pegarle, hechos! ¡Vamos a pegarle, hechos! ¿Está grabando, no? Vale, pues... Ahí va el patio. ¡Vamos a pegarle! 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 ¡Ven a la brecha! ¡Ven a la brecha! La vaga, la vaga, la vaga ¡Rambo, rame! 2-0 2-0 2-0 ¡Suscríbete al canal! 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 Esa no la misma, ¿no? Equipo a uno, ¿eh? Hombre, que antes te has equivocado y se lo has puesto al dos. Venga, abrimos todos aquí. Por favor, todos al centro, rápido.